El delegado de Fomento Económico y Empleo en el Ayuntamiento, Álvaro Márquez, responde a estas reclamaciones de los socialistas. El concejal asegura sentirse sorprendido ya que durante 40 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, el PSOE ha cometido auténticas verbalidades, dice, con casos de enchufismo. Los datos de desempleo en septiembre no son buenos para Algeciras, admite, pero sigue la tendencia nacional debido a la estacionalidad del empleo y la influencia del turismo. Además, en relación con el año anterior, durante este mes de septiembre se han destruido hasta 560 puestos de trabajo menos que el mismo mes de 2023. En cuanto a la solicitud de planes de empleo, Márquez señala que Algeciras es el único municipio de la provincia de Cádiz que concurre a todas las convocatorias públicas en materia de empleo y recibe planes de empleo y formación, además de cursos como el que comenzaba la semana pasada en materia de comercio exterior o el que se pondrá en marcha la semana que viene sobre atención sociosanitaria.